No se ha cancelado, sino se ha suspendido. Entiendo que hay temas que se relacionan con, no sé exactamente con qué, pero creo que él había ido a Zamorachinchipe, debe ser una provincia lejana. Entiendo que ahí cumplió actividades en dos espacios diferentes de la provincia y pues eso creo que ha causado un poco de retraso por temas de tiempos y pensaría yo de salud. Entonces entiendo que en estos próximos días lo hará, porque tenemos pendiente la entrega de 10.973.083.46 centavos que tiene que ver con el Azuay y sus vías fundamentales de cantones olvidados, como en el caso de Nabón, en el caso de Chordeleje y también de Gualaseo. Este rato tenemos en carpeta y ese era el interés nuestro, de volver a presentar al Bede cinco vías más que tienen que ver con otros cantones, aparte de también los temas de riego, que es lo que nos ha llevado a la necesidad de mancomunarnos y la mancomunidad es la que nos ha permitido avanzar en el tema vial, en el tema de la dotación infraestructural, sobre todo de equipos camineros, vehículos livianos, una maquinaria de riego, el poder generar una unidad de estudios en el caso de vialidad, rehabilitar los laboratorios. Son laboratorios de suelos, nosotros les hemos equipado todo lo que hemos podido, en el caso del laboratorio de geotecnia, pues el próximo año dejaremos, diríamos, dotando a la Azuay de por lo menos parte del sistema LIDAR, cuyo costo es dos millones de dólares, pero al menos dejaremos el dron infrarrojo, que se requiere para mirar el movimiento de tierras internos, en el sentido de decir que estamos sumamente preocupados por la ley 047, que en este momento está en el Congreso Nacional, donde se van a destinar los recursos para las provincias que tienen que ver con la generación de energía eléctrica, pero nosotros hemos señalado que esos recursos tienen que ser entregados a los gobiernos provinciales, donde están emplazadas esas hidroeléctricas, porque tenemos movimientos de tierras sumamente grandes, por ejemplo, el alcalde de Santa Isabel me ha puesto en conocimiento, en el caso de la cría, por ejemplo, donde se están moviendo dos montañas y de manera peligrosa, y lo que nos han dicho es que si están en movimiento, y es prácticamente imparable ese deslizamiento, y eso pues requiere recursos mucho más y más abajo está la presa San Francisco, y lo que nos han dicho los geólogos es que como está desplazándose grandes cantidades de tierra, va a ser superior a lo que vivimos en la Josefina, y eso es muy grave, ¿con qué recursos se las OEI enfrenta eso? Si no lo tenemos. ¡Gracias!